Para REUNA, VELA es una iniciativa estratégica que permite fortalecer las capacidades de nuestras comunidades para llevar a cabo investigación de excelencia y proyectos colaborativos a nivel global en áreas donde Chile tiene ventajas comparativas, como son astronomía, donde nuestro país concentrará al 2025 el 70% de la inversión astronómica a nivel mundial en ciencias antárticas, cambios climáticos y desastres naturales, entre muchas otras. Algunas de las acciones donde REUNA se verá directamente beneficiada con VELA son, por ejemplo, apoyar la operación del Hub de Copérnico en Chile y su proyección hacia América Latina, fortalecer la participación de nuestro país en el proyecto Atlas del CERN, promover la interconexión de nuevos instrumentos astronómicos y desplegar innovadores servicios para la comunidad de educación superior nacional, abriendo así inéditas posibilidades para las más de 400.000 personas que hoy forman REUNA. VELA es un importante paso hacia el logro de nuestra visión, de conectar grandes ideas a través de poderosas infraestructuras y servicios digitales para expandir las fronteras del conocimiento y transformar significativamente la vida de los chilenos.